ok estamos listos amigos vamos hacia el final al final de esta aventura con Lara Croft en este genial juego de Tomb Raider el primero de la última trilogía vamos a en el 60% completado como les comenté alguna otra vez esta no es la primera vez no es la primera oportunidad que juego este gran Tomb Raider yo ya lo había jugado acá en esta versión de PC llegué a un 67% ahora voy en un 60% espero avanzar aún más tal vez me faltaron en aquella oportunidad buscar más tesoros y encontrar más cosas pero bueno estamos acá así que bienvenidos a la aventura vamos vamos a ya estamos de nuevo desde el canal de Twitch y por supuesto también vamos para el canal de YouTube como siempre los dos últimos streams de Tomb Raider ya están subidos en el canal y muchas gracias por sus visitas espero que les gusten los videos ahí estamos chequeando sí me parece que estamos bien seguimos entonces ok me parece que quedamos acá hay que filmizar de una vez por todas esta aventura la travesía con Lara Croft la travesía con Lara Croft La nueva reina The new queen This guy is crazy The victim of the doctor How did the doctor end? What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? I can imagine what the doctor is here This game is entertaining It's very... Very complete What happened? 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 ¿Vivo? No, viva Lara No vi, Lara No le escapo ni Viva la del rey Vamos Lara Viva hacia todos lados Pobre Lara Estamos llenos ¿Vivo? ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo pueden estar vivos? ¿Vivo? ¿Cómo pueden estar vivos? la escopeta de combate modificación de arma de escopeta de corredera a escopeta de combate completado caja modificada el mecanismo modificado mejora el rendimiento implica más allá habilidades nueva habilidad dominada y 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 pausemoslo un poco hace algunos minutos instalé algunas actualizaciones para mi mi gráfica pero parece que quedó peor porque intenté jugar la demo quise probar en realidad vi los requisitos mínimos que estaba está la demo si les gusta robocop está la demo disponible en steam la descargué pero lamentablemente mi no 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 corrió el juego no 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 se la pudo en otros términos pero a raíz de eso actualicé no los hice son los controladores serán los drivers de mi amd que tengo gráficos amd entonces entonces los actualizar a la última versión y pensé que tal vez a otro juego como este turnrider que a veces se frisa un poco se y va a mejorar en ese sentido no sé por qué a veces un poco inestable no es un notebook gaming así que con los últimos juegos no se la puede pero bueno a verla a verla le doy un poco de ahí sí mas fácil le doy un poco de chance para le doy un poco de chance para ¡Vamos! 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 ¿Cuándo se acabó? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Dead! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, abuela ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos así a esta parte, después de haber jugado este juego en más de una ocasión, como les he comentado. Vamos a chequear que hay aquí abajo. Veamos. Nada. No, yo creo que la voy a cerrar, si me caigo aquí no tiene fin. Las cosas que tengo que llegar hasta allá, me parece que tenía que balancear esto. No importa de acá. Está desde acá. Llegamos desde aquí. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? O quizás más arriba, claro. De veras que puedo subir más. Aquí no hay acá. ¿Cómo fue que llegué hasta allá? Aquí no había nada, me parece que era otro lado. Vamos a ver. Volvamos para acá. Estamos de acá. Esperamos. ¡Vale! ¡Vale! Veo, parece que va por aquí Quizás puede ir aquí arriba. A ver, ¿qué vamos? Demasiado arriba. El de acá tampoco llega. No, de aquí no llega ni por aquí. Pues está muy arriba. No. No, de aquí no llega ni de aquí. La de acá. Ahora, una de acá. Me voy a ir más hacia arriba, la puedo lanzar por aquí. Voy a ir probando. ¿Qué está aquí? Tal vez... No hay nada imposible para Lara. Ahora la primera y última que vive una vida de la mitad. Una alma en un cuerpo decayendo. Vassal. No se transversa poder. Se transversa una alma. Todas estas mujeres, todas... Tú, Inveco. Primera y última. Oh Dios. Ahora quieres Sam. Ahora vamos a dar a Sam. Sam. Un vaso para la alma de la reina. Tengo que parar de esto. ¿Qué pasa? 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 No pasa para acá. ¿Qué pasa? La otra habitación está acá. Vamos a ir cambiando el colorito. Es muy... Muy de color. Claro, recién estaba en esta habitación. Antes de todos nuestras hat脂edas. No, ya vamos a ir lagi. Eloy. IF Subbutos sin retorno Encontro acá el área He visto artefacts similar en el sitio de Tailandia ¿Cómo llegaste a Yamadai? No tiene retorno Vamos, nos vamos a rescatar hasta aquí. ¡Eso es un héroe, Lara! ¡Everything que he hecho, he hecho para sobrevivir! ¡Cuántas vidas has tomado para hacer lo mismo! ¡No hay héroes aquí! ¡Sólo sobrevivientes! ¡Himiko es peligroso, Madaiyan! ¡Está nervioso, es vencedor y tiene real poder! ¡A mere mortal, o a queen! ¡Sólo sobrevivientes! ¡Sólo sobrevivientes, diríamos! Ok. ¿Verdad, Lara? ¡Ella! ¡Ahí llega! ¡No, no hay hielo! ¡Arrebatan! ¡No, no hay hielo! 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 ¡No hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡No hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡Está listo Lara! ¡No, no hay hielo! 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 ¡No hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡No, no hay hielo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡I have to get power! ¡Siguen! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo logró leer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡VoterDA! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Manias! ¡Stop! ¡Don't hurt her! Give me hope. Remove the sword. I breed you right. . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si el video se está viendo de la mejor forma, pero bueno, hay que acostumbrar. Se está viendo un poco lento, pero no podemos parar. ¡Ah! 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 Sam Oh Sam Thank God Nada What's happening I'm here You're safe now It's okay It's okay You saved me I knew you would I made you a promise Let's get you home No 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 There's the power of it There's Zara She's got Sam She did it I think she's going to be okay I think she's going to be okay Clara, of course What happened up there? It's over We can go now No, 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 no. Hay tantos misterios que me quiero desmizar como historias puras, pero la línea entre nuestra mentira y la verdad es frágil y blanco. Necesito encontrar respuestas. Tengo que entender. ¿Por qué no los deba? ¿Por qué no los deba? ¿No se va a ir a casa? A survivor is born. El ha sido. TomRider, wow. ¡Qué juego amigos! We hope you have enjoyed playing TomRider. We have worked our hardest to bring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. The Crystal Dynamics Core Team. ¡Qué gran juego! Un juegazo este primer TomRider de la última trilogía. Después se viene Rise of the TomRider y finalmente Shadow of the TomRider. Me parece que es el último. Production Design Team. Ahí está el Design Team. Aparece Jacob Gamer en el Design Team. No sé si les he contado en algún momento que yo soy un Designer. Y es Design. Y diseño en mi país. Ahí está el equipo de Arte. Un gran juego. Muy entretenido. Y por supuesto ya. Con este reinicio. La saga de TomRider. Me parece que fue del año 2003 este juego. Como lo comenté algunas veces. La primera vez. Lo jugué en. Xbox. 360. Me imagino que salió para. Sí. Salió también para PlayStation. No me imagino. Salió para PlayStation 3. Para Xbox 360. Y después salió. Una remasterización del juego. Me parece que también la jugué. En Xbox One. Creo que también la jugué. Cuando estuvo disponible en Game Pass. Me parece que la jugué. La jugó muchas veces. Y después. Ahora con esta oportunidad. Lo había jugado una vez. Lo descargué desde Epic Games. Game. Esta. Game of the Gear. Edition. Y ahora lo juego por segunda vez. Esta es la primera vez que lo muestro aquí. En el canal de Twitch. Y por supuesto también en el canal de YouTube. Pero un gran juego. Muy entretenido. El gameplay del juego. Está muy muy bien hecho. Se ve todavía muy bien. Para ser del año 2003. Estamos hablando de un juego que tiene. 10 años. Ya increíblemente. Ha pasado muy rápido. El tiempo. Todavía luce. Muy muy bien. Para mi gusto. Va luce muy bien. Eh. Muy entretenido. Bastante acción. Los puzzles. Las armas que maneja. Y. Por supuesto. El final ahí. Con las dos pistolas. Clásicas. Eh. De. 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 han inspirado también de este juego muy muy bueno espero que lo hayan disfrutado al igual que yo pueden encontrar todos los demás vídeos en mi canal de youtube así que acabo de subir un par un par de vídeos de este juego espero que para esta generación me parece que ya el Rise of the Tomb Raider 4 y para esto al igual que estado pero para la generación ahora de playstation 5 o de xbox series aún no hay nada con respecto a a Tomb Raider solamente he visto que va a salir una serie en Netflix animada de Tomb Raider pero no he sabido, no he leído alguna noticia con respecto a que vaya a salir un juego nuevo o que esté en desarrollo un nuevo Tomb Raider porque realmente no merece, merece realmente que aparezca un nuevo juego se ha hecho del 11, bueno ya son las 7 de la tarde acá en la ciudad ya hemos finalizado entonces me imagino que quedan algunas opciones funcionales destruirme un lloro, mejoran algunas juegas que en 3 y en 5 recuerden que hay un par de nuevas clientes como por ahí va subiendo como se puede hacer el resto el resto el resto el resto el resto la historia principal, me imagino que este juego de edición del año tiene más contenido vamos a cerrar el estudio de los creators con respeto por supuesto a toda la gente que trabaja en el juego que trabajó en el juego enhorabuena, has completado el juego con un porcentaje total de 67% completé el mismo porcentaje que los WIK la vez pasada 67% selecciona continuar para volver a la isla y completar retos pendientes claro, estos son los retos pendientes que me quedaron mira imagínate 37% 37% faltan algunas cosas en los viajes hay un multiforme extra, no sé si lo que trae extra listeños personajes aquí está aquí está el antes y después de sobrevivir a la isla Lara con su arma característica qué tal herramientas del oficio estudio final del personaje Lara ahí está su amigo Jonah Grimm Grimm que no lo logró se sacrificó Alex también que se sacrificó en la parte del barco esta galería está bloqueada no no solamente esto traía extra bueno me imagino que trae también este game of billard edición es la posibilidad de jugar con los distintos los distintos trajes para para Lara en algún momento retomaremos a ver si puedo volver a la isla como aparece y explorar algunos algunos retos encontrar más tesoro a ver si puedo aumentar el presupuesto pero por el momento hemos finalizado entonces la historia principal de Tomb Raider espero que les haya gustado a mí me encantó me encanta jugar este juego ya clásico muy muy bueno es entretenido yo lo he jugado muchas veces y quise volver y mostrarlo aquí para ustedes en el canal de Tweet y por supuesto también en el canal de YouTube ok y lo vamos a dejar hasta acá amigos lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube para completar entonces el playlist están todos los capítulos y nos encontraremos en una próxima aventura entonces voy a ver si funciona y puedo transmitir Rise of the Tomb Raider y por supuesto Shadow of the Tomb Raider y si no será en otra oportunidad donde a lo mejor lo tenga disponible para PlayStation 5 o Xbox One no lo sé tengo los juegos si para PlayStation 4 me parece que tengo si incluso en una edición conexionista tengo Rise of the Tomb Raider pero eso lo tengo en mi país lo tengo para PlayStation 4 y en Xbox One tengo Shadow of the Tomb Raider pero me parece que no tengo acá esos juegos así que voy a ver si puedo hacer los atacas desde mi laptop si es que mi laptop tiene la capacidad para poder correr esos juegos si no lo dejaremos para más adelante de todas maneras vamos a seguir con más aventuras con más acción vamos a encontrar otro buen juego para mostrar aquí en el canal de Twitch por supuesto y en YouTube les recuerdo también que estoy en TikTok arroba jacogamer34 me pueden encontrar al igual que en Twitter el mismo nombre arroba jacogamer34 y también en Discord me pueden encontrar están los enlaces aquí en el canal de Twitch y también en el canal de YouTube los lleva directo a todas las plataformas ok amigos los dejo por ahora voy a ver si puedo continuar con algún juego todavía tengo disponibilidad de tiempo hoy día si no nos encontramos en otra oportunidad en otro día con más juegos espero que puedan ver el video después nos vemos cuídense esto fue Tomb Raider amigos con Lara Croft y Jacob Gamer34 chau amigos y